Y la mamá novia, digamos la madrina no sabía lavar la ropa, ¿no es cierto? Solo el padrino, miren. Eso. Siga, siga lavando la ropa, madrina. Siga, siga lavando la ropa, madrina. Siga, siga lavando la ropa y hacen perder ya. Pero para la calicina, sí. Así como. Y donde sabe la ropa, donde, donde. Pero si a uno dice, ¿verdad? antes del palo se está calmer, ¿no es cierto? bueno el caíta, padrino encontró primero, ya sabía que era mandarina ¿y dónde está la madrina? ¿dónde? ¿dónde? ¿madrina? ah, pues sí, pero para Calicina, sí ¿dónde están las pusieras de Juncal? ¿ya está borracha y nada? báile, báile, no, todavía, todavía ha tirado a un millón eso, bailando, bailando y dando esa vueltita, dando esa vueltita, eso como baila el alojano el alojano como baila, ¿no es cierto? baile mi hermano, baile, baile ay, 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 la madrina está con sedia, ¿ves? ay, 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 perro para tomar, sí yo se le dije a la madrina que hay algo de tomar eso, eso, eso paga multa, paga multa, paga multa paga multa tiene que pagar multa, ¿no es cierto? mejor dale un paso, un paso más un paso más, Dani tiene que repetir, tiene que repetir otra vez otra vez otra vez otra vez otra vez otra vez calla, calla, calla tiene que repetir, con sí dos vasos que toman, ¿no es cierto? una cara, una cara una cara, una cara se ha cajado, pero estira, estira, estira otra vez ¡Sírvase, sírvase! Más duro,… Más duro, lo bueno… La madrina del niño bautizado sí sabiendo lavar la ropa Enseñará cómo se lava la ropa Enseñará cómo se lava la ropa Ponga a secar, ponga a secar la ropa Ponga a secar la ropa, eso Pero pilas, ¿eh? Ponte pilas, mi hermano ¿Quién es ese tremendo, Adán? 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 Gracias.